¡Echale, échale, échale! ¡Echale, 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 échale! ¡Echale! ¡Echale, échale! 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 ¡Echale! ¡Echale, échale! ¡Echale, échale! ¡Echale, échale! ¡Echale, échale! ¡Echale! 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 ¡Geale! ¡Fuera! ¡Echale! Qué sabor pesado Y es la marciana Cállate, cállate con papayo Qué sabor De entretenir a pasear No me lo hicieron Se la llevaron con patrita Al otro lado del mar De entretenir a marciana Y no me lo hicieron Se la llevaron Sus padres Al otro lado del mar Y saludamos A los alejados De la mesa acequiva De la ciudad de México A la gente de aquí 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 Qué sabor Cállate Yo me decía llorando Yo no te quiero dejar A poquito de mi vida No me vayas a olvidar Ella me decía llorando Yo no te quiero dejar A poquito de mi vida No me vayas a olvidar Y ella no te quiero dejar El sabor, el sabor, pésalo Gózalo, gózalo Gózalo, gózalo Gózalo, gózalo 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 Gózalo, gózalo Y arriba la familia La familia Cruz Gózalo, gózalo Gózalo, gózalo ¿Y dónde está la familia Gómez? ¡Gózalo, gózalo, 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 gózalo Gózalo, 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 gózalo Gózalo, 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 g ¿Ya se cansaron? ¿No te escuchan? ¿Dónde está la familia Gómez? ¿La familia Silva? ¿La familia Cruz? ¡Eso, chico! ¡Eso, chico! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, 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 ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Música ¡Suscríbete al canal!